Antes de pasar a la información económico-financiera, le recuerdo que una vez que pasaron las elecciones, la Secretaría del Bienestar informó que el pago para los beneficiarios de la pensión del bienestar correspondiente al cuarto bimestre se realizará entre el 1 y el 31 de julio. Se dijo que aproximadamente publicarán el calendario detallado por apellido. Agregó que 14.4 millones de beneficiarios de las pensiones y programas del bienestar han recibido sus pagos correspondientes al primer semestre del 2024. Gracias.